Bienvenidos todos al testplate de Horizon Zero Dawn, este juego exclusivo de PlayStation que salió el 28 de marzo. Estoy aquí con Chava, aquí presente saludando a los amigos, y pues vamos a jugar un poco de este juego que a mí me está gustando demasiado. Aún no lo termino, aunque estoy cerca, y pues vamos a hablar de qué me gusta y qué no me gusta del juego porque tampoco es perfecto, ¿no? Un gran juego, un gran juego, la verdad. Yo tuve la oportunidad de jugarlo poco hasta este momento, pero sí en lo poco que llegué a ver, me enganchó muchísimo. Está muy padre. Venga, pues vamos a empezar. Entonces, ahora sí, Chava, pues ya estamos jugando el juego. Vamos a ver de qué va este asunto. Pues sí, ¿de qué trata esto? ¿Qué nos gusta y qué no nos gusta de él? Tú no lo has jugado mucho, ¿no Chava? ¿Jugaste, qué, las primeras dos horas? Ajá, tuve la oportunidad de jugar la parte como introductoria del juego, donde eres la parte infantil, bueno, cuando eres niño. El tutorial eres un niño. Pues sí, de alguna manera es un tutorial, aunque de alguna manera este juego presume de no tener tutorial y funcionar mucho a prueba y error, ¿no? Sí, sí. Es parte de lo que... Sí, te enseña las mecánicas conforme vas avanzando y tampoco te lleva de la mano mucho. Y bueno, pues en general este juego es, bueno, es un juego de acción, un juego de role-playing, guerrilla games o guerrilla games. Guerrilla games. Y bueno, pues también está presentado por Sony, ¿no? Sí, Sony es dueño del desarrollador y ellos son los que lo publican. Estamos aquí en... Estas son unas zonas donde aprendes a controlar más máquinas. Ok, porque este es un escenario futurista, ¿no? Que se supone que... Se supone que terminó la civilización como la conocemos y... ¿Y qué hay? Que quedan tribus de los humanos, ¿no? Sí, hubo un... una especie de apocalipsis, no se sabe bien, es más o menos de lo que trata el juego de la historia. Eh... Y pues fue hace muchos, muchos años, ¿no? Y no... Las tribus, las civilizaciones que empiezas a ver en el mundo, pues no saben bien qué ha pasado. O sea, no se sabe bien por qué terminó... Por qué terminó lo que existía antes, ¿no? Pero sí se saben algunas cosas y... Y pues la tecnología queda como de... Exactamente. De por medio, ¿no? Hay máquinas... Eh... En el mundo hay unas máquinas... Que no... Que nadie sabe de dónde salieron, ¿no? Nadie sabe cuál es el origen de estas máquinas y por qué están ahí. Y también esa es como otra de las preguntas que hace el juego. Y de lo que trata la historia principal. Una de las cosas muy buenas de este juego es que... La side quest y todo lo... Pues todo el contenido secundario de la historia principal está muy, muy bien escrito y también está muy interesante y te informa mucho más sobre el mundo. Ok. Este, entonces vale mucho la pena. Muy parecido con The Witcher. Hace algo también, este, muy parecido con la side quest. Ahorita estamos en un interior, pero pues la mayoría del juego pasa en un exterior. En lo que es la parte exterior. Exactamente. ¿A qué, este... Bueno, te hice esta pregunta hace rato, Yanni, pero ¿en qué punto del juego estamos en este momento? Ahorita estamos unas... Tal vez diez, quince horas dentro del juego. Llevamos nueve misiones principales. Y ya se me olvidaron los controles. Y más o menos treinta y dos por ciento, ¿no? Creo que decía algo así. Treinta y dos por ciento de todo el juego. Sí, de todo el juego. Y ahorita estamos en un... En una de las fábricas de los robots. Donde estos robots se fabrican y estamos aprendiendo a controlarlos. Y que, curiosamente, pues estos robots tienen, este, pues acciones animales. O sea, funcionan más como animales o dinosaurios en específico. Sí, están basados en animales. Algunos en dinosaurios, en otros animales. Por ejemplo, ese es un gallo, así tal cual. Órale. Pero pues tiene sus cosas muy particulares como... Lo que le acabo de destruir es una bolsa de aire. Tiene como... Dispara... Unas cosas más. Ondas de aire que te empujan y demás. Y hay... Hay una variedad de animales muy interesante. Está muy intenso ahorita todo. Y quiero avanzar rápido. No. Me parece una idea muy, muy buena la de los animales, este, mecánicos. Sí, animales robots. Digo, ya existía. Sacado de... tal cual, ¿no? Sí, sí, sí. Anda, exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, hubiera estado bueno que hicieran una colaboración para las animaciones de los animales con ellos. Hubiera estado muy interesante. Pero bueno, no creo que sea tan complicado para la... Para el momento de hacer la animación, hacer movimientos robóticos, ¿no? Que eso era un poquito más... ¿Cómo... ¿Qué guía habrán tomado aquí? O sea... ¿Habrán capturado movimientos de animales, tal cual? Yo creo que sí se basaron en animales reales para hacer este... Y siempre dejando como que un cierto toque o un sentido robótico, ¿no? Sin dejar de que sean mecanizados sus movimientos, ¿no? Sí. Exacto, aquí creo que abrí una puerta. Creo que tengo que ir por aquí. ¿Qué puedes decir? ¿Qué es lo que más has disfrutado, Yanny, del juego? No, pues me está gustando mucho. El sistema de combate está buenísimo. Los controles se sienten muy bien. Las armas... Las armas están súper, súper entretenidas. Hay... Hay una resortera de bombas elementales. O sea, puede ser hielo o fuego que afectan a diferentes... Este... A diferentes robots, a diferentes máquinas. Ajá. Entonces... Eso, por ejemplo... Te hace el juego muy entretenido, ¿no? El cómo desarmas una máquina y cómo le ganas. Porque si no te pones a leer qué... A qué es vulnerable esa máquina... Si no te interesa un poquito en qué estás peleando y no te preparas, es un juego muy difícil. Pero si te preparas, puede ser muy fácil y vas a dominar al juego por completo, ¿no? ¿Qué tan complejo llega a ser este juego? O sea, ¿este es un juego que puede jugar cualquier persona? ¿O realmente hay que tener experiencia en los videojuegos para jugarlo? Pues... No sé. Si tienes experiencia con dos joysticks... Análogos para mover el personaje y la cámara... Creo que no vas a tener ningún problema para jugar este juego. Ok. O sea, no llega a tal grado la complejidad del juego en la que tienes que... Entrar con stats y números y complicarte ahí un poco con eso. Sí, no... O sea... ¿Existe? Existe esa profundidad, pero no... El juego no te la demanda... Para que lo disfrutes. Ok. También digamos que existe para satisfacer las necesidades de aquellos gamers que... Que les gusta también mucho toda esta parte de los stats. Sí. Sí, exacto. No limita la audiencia, ¿no? Si no... La trae y... Otra cosa... El motor está súper bien hecho. Está... Hay unos árboles, por ejemplo, que tú ves en el mundo y dices... Ese árbol nunca se destruiría, ¿no? O sea... Como un árbol... En un videojuego que no es interactivo... Ajá. Y... Un dinosaurio... De buen tamaño lo rompe... Con un par de intentos... Ese árbol gigante, ¿no? Ajá. Que está usando cobertura y... Tiene cosas... Muy, muy interesantes. También, o sea, piedras que se destruyen, cobertura que se destruye... O sea, que la... La... En cuanto a la física del juego... También forma parte importante, ¿no? De que le dé... Este sentido de realidad o... Inmersión, ¿no? Sí, sí, exactamente. Lo hace... Pues, más realista el mundo, ¿no? Y tiene como... Pues, más... Está más basado en la realidad y te engancha más para... Para seguir jugando. Y en cuanto al control... Lo has encontrado fácil de adaptarte, o sea... Usa... Recursos normales que utilizan otros juegos y... Es fácil adaptarte al control. Sí, el layout me gustó bastante. De hecho... Es algo parecido a Dark Souls. Ah, sí. Tienes un ataque ligero con R1. Tienes un ataque pesado con R2. Ok. Eh... Esquivas con círculo. Ese es... Tu dodge y... ¿Qué otras similitudes? Eh... Puedes tener tus pociones y demás ítems con el... Con el análogo igual te curas. Entonces, tiene como... Ciertas... Eh... Otra cosa muy buena es... Eh... Eh... Las armas. Para seleccionar armas. Eh... No puede ser súper rápido, ¿no? Ajá, selección circular. Y... Sin perder tiempo. Es algo que tiene... Eh... El Zelda... Creo que no... Le falta como un quick menu para... Poder cambiar de entre las... La... Este... Las flechas. Y algunos ítems que requieras rápidamente. Exactamente. Algunas armas, ¿no? Ajá. Bueno, creo que es más como los elementos de las flechas. Que sean como flechas de hielo y demás que... Es algo que también tiene juegos como Zelda. Y este juego lo resuelve muy bien con eso. De coleccionables, por lo visto, pues... Puedes coleccionar y coleccionar y coleccionar y... Hay... Hay muchos coleccionables. Eh... Hay... Algunos son, por ejemplo, flores metálicas o... O algunos como... Eh... Muñecos hechos por una tribu... Que... Que encuentras en las montañas. Y cosas así. Ajá. Eh... Y aparte está... Puedes encontrar notas o... Audio... Así como audio journeys de... Ajá. De... Del mundo y de todo el lore de... De lo que está pasando. Lo cual también está... O sea, está bueno para la gente que... Le gusta eso y se quiere poner a leer. Pues puede hacerlo, ¿no? Y está como... Y si no lo quieres, la verdad, no te lo imponen mucho. Hay unas misiones donde sí encuentras unos... Este... Unos audios que... A mí me gustó mucho. Es la última misión que acabo de jugar. Y... Trata de... Entras una... A... Es que no... No quiero spoilear nada, pero... Digamos que... Te enteras de... De lo que estaba pasando... En el mundo y de cómo terminó el mundo por medio de esos audios, ¿no? Pero de una manera muy, muy padre porque... Pues están muy bien hechos. Ya, ya, ya. Y es algo común en los videojuegos últimamente, ¿no? Este... Es una manera de economizar recursos también... Para poder contar una gran historia... Sin tener que hacer tanta animación, tanta explicación... Y simplemente escucharlo, ¿no? Escuchar los relatos o lo que tenga que contar los personajes... Y... Sí, exacto. Tipo... Me hace pensar, obviamente, Metal Gear. Metal Gear Solid hace mucho eso también. Sí, este juego me ha recordado mucho a Metal Gear. Porque también... Tienes que... Estar recogiendo plantas en el mundo y... Y recursos. Claro, bueno. Eso pasa en el último Metal Gear. No es como... En la serie en general. Pero... Este... Está muy... Está muy bueno como también... El... El juego de Stealth es... Como... Muy recompensado. Conviene mucho jugar... Ajá. Sigilosamente. Ya, ya, ya. Es mucho más fácil que... Si el juego no precisamente invita a que todo el tiempo... Mantengas un estilo, ¿no? O sea que... Hay acción y hay Stealth por igual. Sí, sí, sí. Sí, no. El juego te va a elegir lo que tú quieras usar. Si te gusta el Stealth, puedes usarlo. Si no... Puedes guardarte directo los guamazos y vamos. Exactamente. Entonces, creo que esa libertad está bastante buena y... El... Te digo, el pelear contra las máquinas... Si sabes cómo destruir una máquina... Le puedes ganar muy fácil. Pero hay unas máquinas que... Si están bastante, bastante pesadas. Wow. No. El sistema de upgrades está... Está bueno, aunque... Creo que sí llega un punto en que hay unos upgrades que... Pues yo no usé o no... Aunque los tengo todos, ¿no? Pues... Obviamente te dan los puntos y te los gastas. Pero no es como que... Diga... Ah, quería usar o... Quiero usar ese skill. Me llama mucho la atención. Ajá. Creo que eso se podría mejorar. Si es que va a haber... Bueno, van a sacar DLC. Ya anunciaron. Seguro. No tenían... No tenían plan, pero ya anunciaron que... Que lo iban a sacar. No pueden hacerlo. Sí, hoy en día es muy difícil, ¿no? Pues no sacarle más dinero a... A todo... A todo el trabajo... Que ya tienes hecho, ¿no? Claro. Que ya creas un poco más de contenido... De historia y demás. Usando los mismos assets. Y... Pues por eso es que los videojuegos siguen costando 60 dólares desde hace muchos años. Y la comunidad siempre lo agradece. O sea, siendo honestos... La comunidad agradece contenido sea como sea. Y... Y no es algo que... Este... Que... En lo que escatimes. O sea, si realmente el juego te gusta... Tienes que comprar los DLCs. Sí. Sí, sí, sí. Pues vale la pena, ¿no? Si te gustó el... El juego... Y lo terminaste, pues... Te interesa más... Seguir... Jugando en ese mundo... Y enterarte de más cosas. Pero bueno, pues ahora sí ya salimos a... Estás avanzando en el juego, Yanni. Pues... ¿Por qué no nos muestras uno de esos grandes paisajes para que... Se luzca? Vamos. Vamos a subir estas máquinas antes de que... Es uno de los... De los... Es de los más comunes, ¿no? Es de los animalillos más comunes que te encuentras. Sí. Sí, sí, sí. Está en todo el juego, sí. Esos son los... Pues la primera máquina con la que te enfrentas es la más fácil. Puedes matar muy, muy fácil dándole un flechazo en el ojo. Ahorita la... La quest que tenemos es como ir a la ciudad más grande de todo el mundo. Creo que no... No conviene hacerla por el bien de... De las personas. Entonces vamos a hacer una segunda. Una side quest. Una secundaria. Muy simple, muy sencilla. Pues no, porque también tienen que ver con la historia y están muy buenas, pero... Igual no es... No es tanto spoiler, ¿no? Claro. Para la gente que no quiera, que no haya jugado el juego. Igual los que ya lo jugaron. ¿Qué hay del motor que utiliza este juego? El motor que utiliza es desarrollado por el mismo estudio. Se llama Décima. Está increíble, como habíamos hablado antes. Te digo que... O sea, todos estos árboles los puede destruir una máquina. Ajá. Y también hay formaciones rocosas que tú dices, pues esa roca no la va a destruir. Es demasiado grande. Como esa, por ejemplo. Exactamente. Esa y todavía más grandes. Y más grandes. Algo interesante del motor es el motor que está usando Hideo Kojima para desarrollar su próximo juego. Lo cual... No, pues pinta fantástico. Pues sí, a mí me está este... Me hace pensar un poco en Witcher. Bueno... Sí, sí, sí. Sí, tienen similitudes. Es un RPG. Mundo abierto. También tienes como tu caballo tal cual. El detalle. Nada, es que por ejemplo a mí este mundo me llama mucho más la atención que The Witcher. O sea, y las preguntas de la historia, ¿no? ¿Qué pasó con la civilización antes? ¿Por qué terminó? Ajá. Y demás cosas. ¿Otra cosa? Sí, estás en este mundo explorando precisamente ese mundo post-apocalíptico, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Eh... Voy a hacer algo que nos conviene. Voy a ir a las opciones. No es aquí. Y voy a... Apagar... Ah, el gatito. Voy a poner todo dinámico. Ahora sí, así se debe de jugar, chaval, ¿no? Con tanto... Sí, claro, para que se vea. Y sin un... Waypoint diciéndote... El camino, así como... Todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Si tienes arriba tu... Tu radar... Y vas caminando por ahí. De por sí, esto... Este marcador de pasos que te... Que te anuncia adelante que... ¿A dónde te está llevando? O sea, ¿realmente a dónde te lleva? Eso es al... Directo al SideQuest. Ah, ok. Porque si hay algunos momentos donde tienes que ir a ver a una persona específica y no te explican muy bien a dónde tienes que... O sea, no te dicen, ah, es debajo de este edificio, ¿no? Cerca de tal o pregúntale en tal tienda, no sé. Entonces sí, es como muy útil tener eso y es indispensable. Claro, en un mundo tan vasto, pues, obviamente no puede dejar de existir. Pero me refiero que como que siempre hay algo indicándote cuántos pasos estás de tal punto o de tal lugar. Sí, creo que se puede quitar por completo, aunque no estoy seguro. No sé cuál es la opción. Y mejor ya no perdemos más tiempo. Sí, claro, claro. Pero aquí vamos. Creo que tú no llegaste a esta parte, ¿no? No, para nada. De nada más, qué belleza. Sí, está... Este juego está increíble visualmente. Esto es un PlayStation 4 normal, ni siquiera es un PlayStation Pro. Esto en un PlayStation Pro con una tele 4K ser increíble. Puede que se desgracen esto. El... también cómo controlas al personaje en el mundo en general, me parece que está muy bien hecho. O sea, por ejemplo, ahorita que pude bajar eso, en otros juegos es mucho más complicado y te puedes caer y te mueres. Y son aparatosas las bajadas. Sí, este juego creo que lo hace muy bien. Tiene... O sea, porque también te puede pasar, ¿no? Hay unas... Hay veces que sí. No tienes que brincar por ahí y brincas y te vas a morir. Claro, claro. Como todo. Pero sí... No sé, siento que se controla muy bien en... En cuanto brincas y... En general el personaje. El movimiento... Los movimientos generales del personaje también. Sí, sí, sí. Las animaciones también están muy padres. Que ya hablábamos con las de las máquinas. Y bueno, ¿qué más? Pues este es una nueva IP del estudio. Es la mejor... IP es una propiedad intelectual para las personas que no tengan ni idea de lo que estoy hablando. Una propiedad intelectual, una franquicia. Eh... Es la... Mejor nueva propiedad intelectual vendida en PlayStation 4. Ajá. Vamos a checar el mapa. Vendió creo que 2.5 millones. En las primeras dos semanas. Nada mal. Pues nada mal para un juego de primera... Nada mal para un juego de first party. Ajá. Sí, exactamente. Para una exclusiva. Y... Pues tiene motivos, ¿no? De... De que vendió. Esa máquina creo que tú no la habías visto, chava. Bueno, la vimos todos en el trailer, ¿no? Es masiva. La vimos todos en el trailer. Sí, 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 sí. Le recuerdo del trailer. Es el... Es el T-Rex. Podríamos... Podríamos pelear contra él, pero... Creo que no tenemos tiempo. Ya el programa está cerca de terminar. Vamos a cumplir la media hora, así que... O bueno, tal vez... Tal vez vamos a terminar peleando, ¿no? Dale, dale, dale. Acábalo. Es un buen final, es un buen final. Ja, ja, ja. Se ve fantástico. El tamaño, ¿no? Aparte está... Está distraído y le estoy quitando todo. Es padrísimo que te dé la oportunidad de un juego de acabar con manos tan masivos. Sí. Sí. Es como muy necesario primero desarmarlo. Aunque ahorita lo está distrayendo... Otros NPCs. Y por eso está mucho más fácil. Creo que le vamos a ganar. Algo que puede ser... No, y la estrategia que agarraste está muy bien. Sí, sí, sí. Ahí estaba muy bien cubierto. Pero... Vamos a arriesgarnos un poco más. Y vamos a usar las... Las armas que le quite... En su contra. A ver si no me pega. Nada más eso. Ya, hasta ahí llego. Algo que tiene mucho el juego es que puedes hacer con este tipo de cosas. Alentar mientras brincas o mientras te deslizas puedes alentar el tiempo. Lo cual... Lo cual... A mí me gusta. A algunas personas no les gusta mucho. Pues... Ya es un recurso un poco viejo. No cae duda. Creo que sin él... Pero ayuda para el dramatismo, ¿no? Sí, sí, sí. No, y sin él estaría bastante difícil porque... Si hay momentos donde necesitas... Pues el... Tiempo exacto para... Pegarle a... A la máquina y... Y sin ese recurso es muy difícil, ¿no? Sí, 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 sí. Eso nos lleva a la dificultad del juego, Jenny. ¿Qué puedes decir? ¿Es demasiado difícil? ¿En qué nivel de dificultad lo estás jugando? Yo en lo más difícil. Lo más, más difícil. En lo más difícil. La verdad no se me ha hecho tan difícil. Hay... Hay unas máquinas y hay momentos donde sí... Si no te preparas para una pelea es muy, muy... Es muy difícil. Si... ¿Sabes lo que estás haciendo? Este... Pues creo que... Puedes hacer... Un mejor trabajo y no... No te vas a... A morir tanto y no se te va a hacer tan difícil el juego. Pero... Por ejemplo, ve ahorita esta máquina es muy grande y... Con un golpe me puede matar. Sí, sí, sí. Porque ya... No tengo mucho... Mucho... Mucho heal. Y cómo curar, ¿no? Estoy poniendo un buen de trampas... Para... Para... Ahí está, ahí está. Ah, voy a enseñar una de las armas que más me gustó. ¡Vamos! 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 No se cae. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Venga, cábalo. No se movió. Ahí. Ahí está. Pues... No. No... Sí, sí, sí. Sí, la verdad... Si tienen un PlayStation 4, se lo recomendamos mucho. Vale muchísimo la pena este juego. Y pues también si ya lo jugaron, pues díganos qué piensan de él. Exactamente, si les gustó o no les gustó. ¿Qué les gustó que no? Lo logramos. Si lo han disfrutado, tanto como Yanni lo ha disfrutado. Pues sí, quitando de algunos glitches que tiene este mundo abierto tan grande. Pues creo que es un gran juego y se acerca a la perfección. Excelente. Y bueno, pues eso fue todo de este testplay. Esperemos les haya gustado. Y suscríbanse a nuestro canal si les gusta nuestro contenido. Y escríbanos en los comentarios si quieren que cubramos algún juego en específico. Eso es todo, nos despedimos. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Esto es Disrupt TV. Gracias. 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 Gracias.